¡Aplausos! 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 Un adiós se llevaron Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pesar como estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene herida La noche es larga y mi cuerpo extraña Y la maté otra vez Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentar Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado Al no tenerte más entre mis brazos Y besar tú nunca más Y me senté tampoco ya Y es que no sé vivir así Tú lo eras todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrarte Te quiero Te quiero Como tú te quise ayer Como ya lo hice 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 ayer